Eh, 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 no te lo voy a negar ¿Qué carajo se está pasando? Pidieron que finisse aquí se le estoy dando En mano maniquilla por fin y un zumo Y la combinación ahora, hoy en uno Y venga mamacita, esto es tremenda Y no dejes pa' mañana lo que digo Pidieron que finisse aquí se le doy a mi Mamita, que regálame una cinta Que quiero ser el hombre, campeoncita Dime lo que tú quieres, que de ese hombre yo también quiero Quédate tranquila, mantén la capa, no entrego ese pelo Entre tus piernas voy a causar pasé Yo soy frosero, me lo voy a negar Me dejamos conmigo No te lo voy a negar Mientras vas bailar en el no Me relaxo nada, tú con tus pasitos No sigues como el tarot Mientras vas bailar en el no Me relaxo nada, y tú con tus pasitos Mientras vas bailar en el no ¡Gracias!